El Centro Cultural Padre Manuel acoge una nueva cita musical. En esta ocasión será un concierto lírico de primavera que se celebrará este viernes 15 de marzo a las 8 de la tarde. El concierto cuenta con la voz de la soprano Antonia Urbano Guillén, componente de la coral Magnum Mysterium de Estepona, que estará acompañada al piano por Claudio Gómez, profesor de grado superior de piano y profesor de música ya jubilado del Instituto Monterroso. El concierto está formado por un programa de calidad musical que incluye obras de ópera de Händel, Schumann, Caccini, Bellini y Scarlatti, entre otros. La entrada será con el sistema Paga después del espectáculo, una modalidad en la que el público tendrá acceso libre al concierto y será a la salida cuando decidan, si así lo desean, cuánto quieren pagar.